Estimados suscriptores sean bienvenidos a mapas geopolíticos ya somos más de 12.000 en esta comunidad lo cual agradecemos está nuestro mapa completamente actualizado y es 22 de septiembre día 576 desde el inicio de las hostilidades rusas en Ucrania mira quiero comenzar el día de hoy con un extracto del discurso del presidente de Colombia Gustavo Petro en la ONU quiero que presten atención porque es un vídeo muy interesante palabras muy dignas del mandatario colombiano Gustavo Petro donde nos indica que lo mismo que pasa actualmente y pasa desde hace muchos años en Palestina es lo mismo que pasa en Ucrania atención a sus palabras nos leemos en los comentarios el día de hoy decidimos perder el tiempo matándonos entre nosotros no estamos pensando en cómo expandir la vida en las estrellas sino cómo acabarla en nuestro propio planeta nos hemos dedicado a la guerra nos han convocado a la guerra a la latinoamérica la han llamado para entregar máquinas de guerra hombres para ir a los campos de combate se olvidaron que a nuestros países los invadieron varias veces los mismos que hoy hablan de luchar contra invasiones se olvidaron que por petróleo invadieron a Irak, a Siria, a Libia se olvidaron que las mismas razones que se expresan para defender a Zelensky son las mismas razones con las que se debería defender a Palestina se olvidaron que para cumplir los objetivos de desarrollo sostenible había que cesar todas las guerras pero ayudaron a prender una porque al poder mundial le convenía en su juego de tronos en los juegos del hambre y se olvidaron de acabar la otra porque el poder no le convenía acabarla ¿cuál diferencia entre Ucrania y Palestina? pregunto ¿no es hora de acabar ambas guerras y otras y aprovechar el corto tiempo para construir los caminos para salvar la vida en el planeta? habiendo visto, escuchado estas palabras del presidente Gustavo Petro vamos con la información de las últimas 24 horas de nuevo en Crimea otro ataque combinado de las Fuerzas Armadas ucranianas vamos a leer que nos dicen los reportes sobre este ataque tanto de drones como de misiles nos dice el reporte lo siguiente otro ataque de las Fuerzas Armadas de Ucrania sobre Crimea mucha atención las formaciones ucranianas intentaron nuevamente atacar objetivos militares en Crimea en primer lugar alrededor de las 10 y 20 de la mañana se disparó un misil antibuque Neptuno en la región o desde la región de Odessa que fue derribado por la unidad de la División de la Fuerza Aérea y de la Defensa Aérea número 31 allí en Crimea luego la tripulación de Mampas en el aeródromo de Cacha derribó un vehículo aéreo no tripulado del tipo desconocido acá tienen la foto y literalmente 10 minutos después así lo dice el informe un UAV del tipo Tekever de fabricación portuguesa AR-3 que voló desde la región de Gerson de cerca del cabo de Tancartuc que el cabo de Tancartuc lo tenemos acá en esta área en Crimea acá tenemos el cabo ok en esta zona nos dice que voló desde Gerson cerca del cabo de Tancartuc y fue destruido por la Defensa Aérea S-300 rusa dos horas más tarde del ataque se reanudó cuatro bombarderos SU-24 y ya vamos a ver a dónde fueron estos aviones SU-24 ucranianos lanzaron al menos siete misiles cruceros Storch Shadow dos de ellos fueron derribados sobre Terekushik y varios más cuando se acercaban a Sebastopol acá tenemos la notificación cerca de Sebastopol fueron destruidos estos misiles al menos uno de estos misiles Storch Shadow voló hacia el cuartel atención hacia el cuartel general de la flota del Mar Negro actualmente no hay datos sobre víctimas aunque ya aparecen en esta hora los informes de un posible militar ruso que fue víctima de este ataque ucraniano ahora persiste el peligro de repetidos ataques con misiles ucranianos pero luego de esto luego del derribo de unos seis misiles cerca de Sebastopol y de los dos drones cerca de la bahía de Tancartú bueno se produjo un ataque del ejército ruso hacia el aeródromo de Kremenchuk esto en Poltalva acá tienen la región de Poltava vamos a leer vamos a viajar en primer término hasta donde está este aeropuerto acá lo tenemos este aeródromo aeropuerto militar en la región de Poltava Kremenchuk nos dice esto es un reporte de última hora Kremenchuk se informa que llegó un ataque al aeródromo de Bolsaya Kokhika o Kokhoka en el aeródromo tienen una base de los portaaviones SU-24M que volaron temprano en la mañana hacia Crimea de estos portan los misiles estorchados que hoy atacaron Sebastopol acá se confirma a los aviones ucranianos al parecer esto no está confirmado no tuvieron tiempo de abandonar el aeródromo producto de los misiles rusos que cayeron allí para mañana estamos tratando de ubicar más información de cuántos aviones fueron posiblemente destruidos con este ataque en venganza de lo que sucedió hoy en Crimea mucha atención con esto seguimos dándole cobertura y tratando de indagar cuántos aviones pierde Ucrania en este ataque ruso en el aeródromo de Kremenchuk bueno vamos a otras informaciones se confirma un ataque esto fue ayer en la tarde noche ucraniana sobre la región de Odessa en la zona de Belgorov Dinister en la ciudad de Belgorov Dinister en la región ucraniana de Odessa se llevó a cabo un ataque con drones kamikazes eran dos en una de las estaciones militares así lo informó el ministerio de interior ucraniano como era de esperar la policía ucraniana informa que el ejército ruso atacó una instalación de infraestructura recreativa el territorio de la región de Odessa alberga un número bastante grande de tropas e instalaciones militares incluidas las que el gobierno ucraniano utiliza en ataques a territorios rusos incluida en la península de Crimea y en la región de Kerso bueno esta es la información sobre los ataques cercanos a Odessa y a Crimea vámonos a la zona de la línea de contacto en la región de Kerso muy agradecido por tantos comentarios positivos hacia el canal de verdad es un trabajo de muchas horas durante el día que hacemos con mucho cariño para ustedes nosotros no somos expertos militares pero tratamos de llevar la información de lo que pasa cada 24 horas para todos ustedes bueno en la región de Kerso seguimos viendo duelos de actillería ataques de ambos bandos tanto en la zona derecha controlada por los ucranianos como en el margen izquierdo controlado por los rusos tenemos en el área de Kizons esto un poco al sur de Kerso las tropas rusas destruyeron un barco con personal de las fuerzas armadas ucranianas hay un video que acabo de subir a nuestro canal de Telegram mira es completamente gratis la suscripción a nuestro canal de Telegram en la descripción de nuestros videos acá en Youtube está el enlace directo a nuestro canal de Telegram y al enlace a la red social de la X ahí en Twitter están nuestros dos enlaces completamente gratis subimos información 24 horas gracias a todos nuestros suscriptores a todos a nuestros tres administradores que incansablemente están subiendo información a nuestro canal de Telegram muchas gracias bueno esta es una información de Kerso vámonos un poco más al norte hay combates en la isla Kosaski tenemos la información el reporte que nos dice en la zona insular del Dieper las fuerzas armadas de Ucrania siguen intentando afianzarse en la cabeza de puente existente esta es la cabeza de puente que les hemos hablado en otras oportunidades en la isla Kosaski las tropas rusas bombardean las zonas de concentración de los grupos de RG ucranianos pero a pesar de las pérdidas el traslado de unidades hacia esa zona no se detiene inclusive aunque los rusos bombardean sin cesar todo este pequeño territorio donde han hecho cabeza de playa los ucranianos ayer por la tarde la artillería rusa alcanzó el puesto de observación y el depósito de municiones del batallón de reconocimiento de la fuerza armada ucraniana 131 en la isla Kosaski que estamos nombrando acá provocando el fallecimiento de tres militares y heridas cuatro militares más se envió un barco para evacuar a la gente desde Nikolaevka pero fue destruido por un fuego preciso ruso bueno esta es la situación en el área de Kherson que otra información tenemos en esta zona nos llega la información que Ucrania dice que las fuerzas armadas rusas se están preparando para asaltar el margen derecho esto quizás tenga relación con esta información que les tenemos acá para todos ustedes con respecto a las tropas del PMC ruso de las tropas musicales que están en Kherson puede ser que el bando ucraniano relacione esto que dicen del posible asalto al margen derecho el espectáculo esto es una fuente rusa debe continuar el PMC regresa a la zona de la región militar del norte los soldados de las tropas del PMC llegaron a la región de Kherson atención para participar en las hostilidades en el marco de la región militar del norte así lo informó el corresponsal militar Yuri Koteinok las tropas de asalto de la formación legendaria están distribuidas en sectores aún no se conocen los detalles pero la información está clasificada como secreta así lo indicó este periodista bueno esto es con respecto a todo lo sucedido en el área de Kherson un poco más al norte a través de un drone lance atención se destruyen hasta tres estaciones de radar de las fuerzas armadas ucranianas una de estas una P-18 una ST-68 y una PRV-16 incluso para rastrear objetos voladores a baja distancia en el área de San Policio vamos a revisar que tenemos tenemos la información sobre esto lo dijimos hace unos días atrás sobre el proyecto Volga la frecuencia 149.200 el 20 de julio cuando el equipo de What Will Revenge lanzó la iniciativa Volga la rendición con la frecuencia 149.200 el número de ucranianos capturados o rendidos fue de 7.950 personas el 5 de septiembre ya se hablaban de 8.106 militares ucranianos rendidos el 7 de septiembre ya se hablaba de un bloqueo a esta frecuencia con los radios de comunicación ucranianos hoy 22 de septiembre se comunica que han se han rendido hasta 8.991 militares ucranianos a esta frecuencia 149.200 Volga bueno en el área de Rabotino tenemos alguna información mire hoy las fuentes prorrusas ya indicaban el avance que ayer nombrábamos sobre el norte de Novo Prokopoca ayer hablábamos de este avance en esta zona ok al sur de Rabotino ok hoy fuentes como Rivas fuentes como Guargonzo ya reconocen este avance bueno la información de hoy no no tenemos mayores cambios en la línea de contacto tenemos un reporte que nos dice en el área de Rabotino trabajo intensivo de la artillería y vehículos aéreos no tripulados del tipo pequeños y grandes las fuerzas armadas ucranianas como los rusos están trabajando en objetivos planificados realizando reconocimiento e identificando concentraciones de personal y equipo todos los días es lo mismo con pausas para ataques por su parte y retroceso a sus posiciones originales por la noche el impacto de estos proyectiles aumenta por la noche los rusos atacan equipos y grupos en movimiento ucraniano pero además tengo la información validada por un video que demuestra que efectivamente hay muchos combates y ataques en el área central de Rabotino mire mucha atención con este informe esto está geolocalizado esto un informe un video completamente nuevo para algunos que dicen en los comentarios que acá colocamos videos viejos bueno esto un comentario un video de las últimas 24 horas el asalto corresponde a dos vehículos del tipo m113 de transporte personal que viene por esta zona ok viene por por esta zona y se estaciona en el área de la escuela la escuela está acá en esta área como lo ven en esta dirección bueno es atacada por la artillería estos dos vehículos por la artillería rusa en consecuencia fueron los dos m113 según la información que manejamos fueron golpeados aún incluso el que está más cerca como lo pueden ver en el video más cerca de la escuela no les dio tiempo ni siquiera de abrir la compuerta cuando les cae la artillería rusa esta artillería viene sin duda desde las áreas de Copani acá tenemos en la zona de Copani donde el ejército ruso está atacando esta zona ataca desde Copani ataca desde Rivne ataca desde el área de Novo Prokopovka incluso desde las alturas a estos avances ucranianos hacia el sur de Rabotino esta es la información que tenemos con respecto a esta zona que sigue habiendo combates a base a veces el ejército ruso contraataca para frenar como lo dijimos hace dos días el avance del ejército ucraniano hacia el área este de Novo Prokopovka en el área de Berbove tenemos un reporte extenso que nos dice que en las últimas semanas los principales combates se han producido en la zona de Berbove al sur de Orejok unidades de la brigada aerotransportada 82 y de la 71 están intentando asaltar la primera línea de las fuerzas armadas rusas para llegar a Tokmak pero no han tenido éxito más allá de algunos avances y elementos tácticos en este frente fuentes occidentales incluidos The Wall Street Journal escriben que las fuerzas armadas de Ucrania finalmente lograron un éxito significativo al romper la línea suroviquín al oeste de Berbove pero de hecho el enfrentamiento aquí se ha prolongado durante más de un mes y las fuerzas armadas ucranianas no han logrado un éxito tangible estos son fuentes rusas pero tenemos la información por geolocalización que en las últimas 24 horas los grupos ucranianos han logrado llegar hasta este punto ok fíjense dónde está la línea que nosotros en este canal manejamos como zona gris toda esta área para mañana sin duda haremos una importante actualización de la zona gris respecto a este ataque de una artillería rusa sobre un elemento blindado ucraniano en este sitio o sea que los enfrentamientos se están dando ya en la zona sur oeste de verbove bueno esta es la información respecto a verbove tenemos acumulación de personal y equipo en el área de orejó aparecieron unidades de las fuerzas especiales del ejército ucraniano en varios vehículos blindados de combate entre ellos tres vehículos de mando y estado mayor equipos de fuerzas especiales están comprobando las comunicaciones y es posible que lancen un nuevo ataque en los próximos días desde orejó en el área de la cornisa de breminski no tenemos mayores informaciones más allá de ataques de ambos bandos con artillería en esta zona al sur de donies en el área un poco más al norte de la cornisa de breminski en el área de selenich tenemos que fue destruido un depósito de municiones de la brigada de tanques número uno de las fuerzas armadas ucranianas mire ayer o hace dos días atrás perdón en el área de bajatir hablamos sobre un ataque con misiles del ejército ruso ok ayer aparecieron imágenes coloridas de un ataque de la fuerza armada rusa contra la aldea de bohatir en la zona de breminski el objetivo del ataque allí pueden ver el video el objetivo de la base era la ubicación de las fuerzas armadas de ucrania en una base agrícola en la parte sur de este pueblo voy a abrir el mapa para que veamos donde ocurre este video que estamos observando en esta zona ok ocurre el video esta es la granja que nos muestra el video toda esta zona allí cayeron hasta cuatro misiles en esta área ok hasta cuatro misiles dieron en el blanco en esta zona es lo que nos cuenta el reporte en los misiles fueron del tipo tornado smlrs de 300 milímetros que es una versión rusa más o menos de lo que es el himar estadounidense bueno esta es la información sobre el ataque desde el que fue el día 19 de septiembre en bogatir al sur de donietz seguimos avanzando vámonos a la región de donietz marinka siguen los contraataques rusos sin éxito en esta zona me devuelvo a la zona de ugledar fíjate en la zona de ugledar tenemos otra otro video de geolocalización donde el ejército ruso ataca una zona de despliegue de reservas ucranianas en este sitio fíjate bien esta área detrás de como podrás ver en el video de que ahora comienza tenemos estos tres edificios para que puedas identificarlo este edificio en forma vertical y tres en forma horizontal el ataque se produce exactamente en este complejo acá cae exactamente la bomba aparentemente una fab 500 en esta zona donde se desplegaban fuerzas ucranianas bueno este el video de geolocalización en el área sur de donietz en la ciudad de ugledar vamos avanzando vamos a la zona de batmuth mire allí el presidente selensky dijo en estados unidos que pretende en las próximas semanas tomar batmuth y además de dos ciudades importantes esto lo dijo en el marco de la visita a la casa blanca el presidente selensky también llegó a canadá fue recibido por el presidente canadiense bueno también tenemos una información es que no ocultan nada el secretario general de la otan el señor stoltenberg dijo que o pide en todo caso a eeuu que no cese el apoyo a ucrania para derrotar rusia y después de la derrota de rusia centrarse en china no ya ni siquiera lo ocultan lo dicen a vox populi lo dicen por micrófonos entrevistas como puedan ya no ocultan su intención van por rusia y luego ir por china esto lo sabemos absolutamente todos que es la verdadera intención con esta guerra en ucrania bueno en el área de batmut al sur tenemos la información que siguen los combates desde la zona de kurdiumovka selenopilia andriska y klishika sigue el ejército ucraniano ejerciendo mucha presión hacia las vías del ferrocarril hasta ahora no ha cambiado la línea de contacto sigue habiendo una estrecha zona gris desde el área de klishika hasta andriska ok allí prácticamente estos pueblos están completamente arrasados y no hay lugar donde afianzarse por eso las tropas ucranianas ingresan atacan intentan hacer asaltos pero luego se regresan a sus posiciones originales en las zonas de las alturas estas son en estos sitios están las alturas entre klishika y andriska no hay avance repito en esta zona dejamos ya el área de klishika de batmut no tenemos reporte de avance en el área de krasni imán ataques de artillería de nuevo en el área de vilogorifka y tenemos ataques con apuestos de control y mando en las áreas de cerebrianka drusba y dilifka esto un poco más al sur siguen los combates en la zona forestal no tenemos avance de ninguno de los dos bandos llegando a lugares ayer hablábamos sobre en este canal fue una primicia de este canal sobre la derrota de dos vehículos blindados tanques leopard fabricados en alemania hoy tenemos el reporte y los videos que confirman esta situación esto sucedió al sur de estelma hoffka tenemos las coordenadas precisas de este ataque en este terreno entre estelma coca y acá tenemos arriba estelma coca y mia soharovka ok allí se produjeron estos estas derrotas de dos equipos leopard tanques leopard ucranianos primero fueron destruidos con minas antitanques y luego como lo vemos en los videos que ahora comienzan rematados por drones lances ha aparecido en internet un video de la destrucción de dos tanques leopard 2s transferidos por las formaciones ucranianas desde suecia los vehículos blindados pertenecían a la nueva brigada de infantería número 44 que está equipada con vehículos blindados de fabricación polaca que anteriormente operaban en la zona cercana a kremenaya bueno este es los videos que ayer prometimos acá los tenemos bueno sigue la información tenemos dos aviones destruidos el día de hoy un avión mig 29 y otro su 25 en la dirección de svatowski nos dicen los reportes que se informa sobre la destrucción de dos aviones ucranianos mig 29 y un su 25 que fueron destruidos en la sección o en la dirección de vatoqui en la línea de contacto un mig 29 fue derribado por el caso un caza ruso y el su 25 fue derribado por soldados de la brigada de la fuerza más rusas número 38 utilizando manpads en esta ocasión dos aviones destruidos por las fuerzas rusas un poco más al norte en el área de zinkovka tenemos la información no tenemos avances reportados aún en esta zona por ninguno de los dos bandos pero el informe nos dice lo siguiente las tropas rusas se están aplastando a la fuerza armada ucraniana en la dirección de kupyans donde la situación de la fuerza armada de ucrania empeora cada día al norte de kupyans las fuerzas armadas ucranianas siguen sufriendo altas pérdidas en esta zona la brigada de defensa terrestre de la fuerza armada ucraniana número 105 formada en la región de ternopik y que lucha en esta zona de zinkovka al norte de kupyans se ha reducido significativamente y fue trasladada a la retaguardia para abastecerse bueno esta es la información más importante de lo sucedido en las últimas 24 horas en el este ucraniano y en la retaguardia ucraniana sin más acá te dejo los reportes de cada uno de los bandos y nos vemos mañana sábado para seguir revisando todo lo que pase en las próximas 24 horas